El Centro Poblado Víctor Raúl, distrito de Huanchaco, se convirtió en una fiesta electoral. En dicho lugar, más de 4.000 personas participaron de los comicios organizados por el municipio de Trujillo y servirá para escoger a su máxima autoridad. Como toda justa electoral, las dificultades no se hicieron esperar. Ha habido una primera incidencia, una segunda, una tercera, una cuarta, y en la quinta ya lamentablemente el comité electoral ha tenido que verse la necesidad de tener que retirarlo. Sí, parece que sí, porque el comité justamente ese ha sido uno de los motivos y todos los personeros, excepto uno nada más, por eso ha sido la posición de que retirarlo. No te sabría decir en ese sentido, eso creo que le corresponde ya al comité electoral. Pero parece que es un movimiento independiente en este caso. También se encontró que personas ligadas a partidos políticos e incluso un candidato estaban cerca del centro de votación, pero el funcionario provincial aseguró que dicho acto no atenta contra la norma debido a que está permitido que las personas puedan transitar fuera del centro de votación. Lo que te comento es que toda persona tiene el libre derecho de circular cada una por las calles, sea funcionario, autoridad como tal. Ahora, la situación es que no esté dentro del local de votación. Si está dentro del local de votación, ahí hay problemas para comenzar. Sin embargo, yo creo que si los señores están transitando por aquí, no creo que no había ninguna dificultad. ¿Es el mismo candidato? Sí, no habría problema. Lo que sí tendría de alguna u otra manera lo que origina sin comodidades en los pobladores. Las elecciones en Víctor Raúl se convierten en el noveno de los diez que planificó la comuna de Trujillo en 2015 entre los centros poblados de la provincia.